¡Hola gente! Bienvenidos a este canal y bienvenidos de nuevo al Espacio Exterior, esta vez de manos de O-Gain. Pues bien, en el capítulo de hoy nos vamos a repetir un pelín demasiado en el tema de las formas de vida, porque estoy volviendo a recibir mensajes en los comentarios, por supuesto. Muchísimas gracias por dejar vuestras dudas, etcétera, etcétera, sobre el tema de qué afecta y qué no afecta a todo nuestro imperio, a todas nuestras colonias. En general, vamos a echar un vistacito porque esto va a ser interesante, creo que tengo hasta el nivel del Tier 1, por supuesto, investigación, hasta los que dan a partir de los 500.000 habitantes. Pero bueno, a pesar de todo eso, antes de meternos de lleno con el tema de las formas de vida, si os acordáis, en el capítulo anterior vimos que yo ya había fundado mi segunda colonia y que estaba todo dispuesto, seguramente dije, me acuerdo, creo recordar correctamente, por supuesto, que en este vídeo sí que sí iba, era prácticamente seguro que iba a tener desbloqueada el centro de investigación, o como se llame el edificio de turno. ¿Ha pasado eso? Correcto, ha pasado eso. Y además, sigo ahí buscando más formas de vida porque tuve la muchísima suerte de que me tocaran. Encontré a los Kailis y a los Roktan. Ya sabéis que para mí, sinceramente, la forma de vida que mejor está son los humanos, sobre todo si buscas el equilibrio perfecto y encima crecer rápido en temas, ¿vale? En aspectos de las formas de vida. Luego ya tenemos las, por ejemplo, muchas de las investigaciones que nos puedan ofrecer tanto los Kailis como los Roktan, como los otros, que nunca me acordaré cómo se llaman, Kailis, Roktan y los otros. Es que tienen nombres muy raros. Luego, a ver, estoy intentando encontrar el cuarto y último, la cuarta y última forma de vida. Ya sabéis que son formas de vida mucho más específicas, cada uno en los diferentes estilos de juego que tiene Ogain. Ya sabéis, más recolector, más de expediciones, investigaciones, etcétera, etcétera, y más de pegarse putiazos, más del PVP, ¿vale? Más de ir por ahí jodiéndole la vida al vecino, que eso, bueno, es factible, es aceptable porque estamos en un juego MMORTS, más viejo que la droga, casi más viejo que yo, por supuesto, no llega a mi nivel porque yo soy del 99, por supuesto, pero sí que llega al nivel de mi hermana, por lo tanto tiene 21 años el puto juego. Dios, 21 años ya, loco. Y sigue vivo, ¿eh? ¿Cuántas personas he mirado antes que estaban jugando a este mundo? No lo sé, pero creo que más de 100, sí. Entonces, que encima, siga habiendo gente, después de 21 años, que siga jugando a este juego. También, más gente que, esto también, gracias a la gente que se pasa por mis vídeos y demás, que dice que ha vuelto otra vez a jugar porque ha visto mis vídeos y les entra el mono, ya tú sabes mi amor, sabemos cómo funciona este tipo de juegos, es decir, solo falta una chispita para volver a entrar otra vez en el mundo y quedarte sin amigos, porque bueno, es lo que pasa con los MMORTS, sobre todo con los juegos de navegador. Pero bueno, a mí me encanta este mundito, este mundo, me encantan los juegos de navegador, creo que están, pues, muy olvidados, sí, antes no tanto, ahora ya sí que sí, más olvidados. También es verdad que ahora lo que se lleva es tener tu ordenador con una graficota y jugar a juegos triple A, o tener tu Play, o tu Xbox, o lo que sea, y pegarte unas viciadas de muy padre y señor mío. Pero yo, como persona que, de familia, no muy pudiente que digamos, pues me tengo que conformar con lo que he podido tener, y en este caso me ha tocado estar obsesionada, indudablemente, con los MMORTS, más en concreto. En este caso vamos a pasar porque, dije, vamos a pasar ya directamente a lo que tenemos que hablar, que es Ogen, el universo Othorn. Y es que dije que seguramente ya tendría investigado, bueno, tendría desbloqueado al centro de investigación, o como sea, de los humanos, y que estaría intentando a ver si en alguna de las expediciones caía la breva y conseguía una forma de vida para instalarla en Nalcis. Pero, pero, todo hay que decirlo, he ido metiéndole más niveles a la, ¿cómo se llama? A, joder, lo diré, a la astrofísica. Perdonad, es que me acabo de tomar el café y yo ya, bueno, pues nada. Clases, amigos. Estoy a ver si le meto un nivel más, porque seguramente voy a buscar, ah, sí, buscaba más expediciones. Entonces, ¿por qué buscaba yo más expediciones? Ah, joder, creía que aquí eran las expediciones y por eso le estaba metiendo más. Y digo, claro, tío. Sí, 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 sí. Vale, por eso estaba en el cuarto. Vale, porque me subía una expedición más. Y ya de paso, como soy una golosa, dije, pues coño, un nivel más. Y ya de paso tengo otra colonia. En este caso, escadrial no le he tocado mucho, porque, bueno, he tenido otras cosillas que grabar, otras cosillas que hacer, y no le he metido muchas cosillas. Por cierto, le he metido esto aquí. Tengo que meterle más niveles y demás. Por supuesto, me he centrado mucho más, lo vais a ver ahora, en formas de vida. Y en Alcice y Brace, pues, estamos otra vez como suele estar la cosa. Por cierto, hay una cosita que me dijo, que me he enterado por comentarios y demás mierdas, que no sé si es en Visita, creo que no, es en Recursos, que es donde ves más o menos, aquí en la imagen, ves más o menos aparecer, según vas construyendo los edificios, vas viendo aparecer los diferentes edificios. Es decir, esta es la imagen del sintetizador, y ahí tenemos el sintetizador. Luego, tenemos satélites solares, creo que por ahí estarán los satélites solares, me da a mí, o están por ahí volando, o están aquí. No, aquí no están. Es decir que, esto ya fijado, se ha dado cuenta gente que, bueno, que lleva aquí jugando este juego 500 millones de años, y dice, pues coño, aquí sí se ve, pero luego te vas a formas de vida, y no sale. Y yo, me he fijado ahora y digo, pues coño, tienes razón, ¿qué se le va a hacer? Una pena, sería gracioso, que en algún update o lo que sea, aquí los amigos de GameForce, le metieran aquí los dibujitos de los edificios. Así que, bueno, con esta tontería, de paso, llegamos aquí a que por fin, ya tengo los levels suficientes, para tener aquí el centro de investigación. Tiene un level 1, que está bajito, debería de subirle cuanto antes al level 5, si no me recuerdo mal, correcto, correcto, para desbloquear aquí a la amiga fundición de alta energía, para tener más producción de metal, del planeta. Y aquí es donde entra la pregunta, que recibí, no me acuerdo en qué vídeo, porque bueno, yo muchas veces miro comentarios, y si es algo que, simplemente, si merece una respuesta, in situ, es decir, al mismo comentario, pues respondo al comentario, y si es una pregunta, que a lo mejor, son dudas, razonables, que no solo, el, el, suscriptor, tiene, sino que pueden llegar a tenerlo, varias personas, varios jugadores, vea si en este caso, de Ogain, pues, la respondo en un vídeo, y arreglado, si, luego la gente, la gente, hay super mega hater, dirá, es que te repites mucho, y digo, pues chico, coño, yo soy así, me gusta hablar, y mucho, soy así, me lo dicen siempre, en casa, no me estás contando nada nuevo, entonces, aquí, hay una cosa, que es, que sí, que es lo que más vistoso, es lo que más nos llama la atención, y es que, todas las cosas, relativamente nuevas, porque ya, el update, la expansión, tiene un año, de vida, vale, ya, ya ha pasado el año, ya está bastante bien asentada, dentro de la comunidad, en su momento, ya se hizo, se retocó, se le metió, se balanceó las cosas, ahora, es mucho más complicado, como bien sabéis, construir, el centro de investigación, o el, ¿cómo se llama aquí para los Kailes? La cámara de vórtice, y para los Roctal, ¿cómo coño se llama esto? Politécnico Rúdico, bueno, el laboratorio, llamémosles, a todos, en general, aunque tengan sus propios nombres, muy cucosellos, y muy divertidos, todo lo que tú quieras, vamos a llamarles, laboratorio, para así, pues, entendernos todos, y porque, lo más probable es que, esto pasa, por ejemplo, en Icarian, que de, de la versión, o de los servidores españoles, eh, los depósitos, se llaman depósitos, y en servidores, creo que eran argentinos, o yo que sé de dónde, tienen otro tipo de nombre, entonces, vamos a intentar crear, mmm, unos nombres, pues, de comunidad, ¿no? un poco para entendernos, al menos, dentro de la jerga del vídeo, y digamos que estos son los laboratorios, de formas de vida, y luego ya le llamaré, laboratorios de los humanos, o laboratorios de los Kailes, o de los Rocktar, o los otros, que nunca, los Kailes, los otros, bueno tío, de verdad, si salen bien, y si no, pues nada, llorar, que es gratis, bueno, que me voy por las ramas, pues tenemos, los edificios, y todas las opciones, que te ofrecen, las investigaciones, te dan unos bonus, unos bufos, bastante guapos, sobre todo, cada uno que se monte, la estrategia, que le salga del pito, porque para gustos culos, que cada uno tiene el suyo, y, y claro, entonces, en el comentario, surgió la duda, es decir, las investigaciones, los efectos, que nos dan, las investigaciones, de las formas de vida, afectan solo a nuestro planeta, donde hemos investigado eso, o afecta a todo nuestro imperio, y a la vez, ahí, paralelamente, yo os haría la pregunta, siguiente, los efectos, que nos dicen los edificios, donde hemos puesto, que hemos construido, afectan solo al planeta, en los que están construidos, o a todo, a todo nuestro imperio, pues ahí llega, el punto en el que se dice, lee, read, and find out, amigo, bueno, rafo, cada nivel de bla bla bla, bla bla bla, bli bli bli, bli bli bli, ok, los edificios, ante todo, esto está, hablado, y re que te he hablado, solo afectan, lo que te dan, salvo que digan algo, que, específico, vale, por ejemplo, esto de aquí, esto es simplemente de este planeta, vale, siempre, los, los edificios de aumentar población, y aumentar la comida, vale, el alimento, se llama alimento, no, si, alimento, son específicos, de esa, eh, forma de vida, y de ese planeta, eso, lo entendemos, al igual que el laboratorio, de las formas de vida, es decir, es específico, de ese planeta, por mucho que tú tengas, el laboratorio de los humanos, al 5, se le va a sudar, tres huevos, al laboratorio de los roctal, porque, y menos, el, se le va a sudar, tres huevos, imaginaos, que tengo, seis planetas, escadrial de los humanos, y a otro que le pongo, blu blu blu, blu blu, gupu gupu, vale, también elegido, en ese los humanos, pues por mucho que en escadrial, yo tenga, su laboratorio de humanos, al 5, a gupu gupu, se la suda un huevo, por mucho que también tenga los humanos, el edificio del laboratorio de escadrial, porque eso va independientemente, pero, pero, al igual que también pasa, por cierto, que no se nos olvide, a los laboratorios de tier 2 y tier 3, vale, son también específicos, por eso no los he nombrado, pero luego, hay que, hay que tenerlo muy en cuenta, y es que, hay que leerlo bien, la explicación, es que, te lo ponen ahí, blanco y en botella, horchata, con cada nivel de la fundición, de alta energía, aumenta la producción de metal, del planeta, es decir, de este, de este planeta, en el que está construido, porque lo has construido, en el planeta, siguiente, este también, bueno, este afecta solo, también al planeta, vale, solo, porque ya te está diciendo, que, ya sabéis que esto, estos edificios, hacen como, conexión entre sí, para aumentar, eh, la población, y también reducir el consumo, bla, 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 específico de este planeta, luego tenemos, con cada nivel, bla, 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 del planeta, es decir, solo aumenta la producción, de este planeta, en el que tú has construido, este edificio, siguiente, estos también, es relacionado con, la producción de formas de vida, y la producción de alimentos, específico de, los edificios, porque están unidos, conexionados, por la info, por lo que hacen, ay, mi padre, luego, este lo hemos hecho, tenemos producción, aumenta el producción, la producción de alimentos del planeta, del planeta, y del planeta, salvo que digan algo muy específico, van a ser, solo, van a afectar, solo y únicamente, al planeta, en el que están construidos, hasta ahí, todo, y ahora, vamos a, de paso, a enseñaros un poco, hasta donde tengo yo, de investigaciones, que, con el paso del tiempo, según vas aprendiendo un poco, cómo funciona el juego, pues las cosas las vas haciendo, un pelín más rápido, visto el tema de los edificios, es decir, los edificios son específicos, del planeta en el que están construidos, y de la propia forma de vida elegida, para ese planeta, ahora pasamos, a la verdadera cuestión, ¿no? de aquí del compañero, y es que, las investigaciones, son globales, nos afectan a todos, o no nos afectan a todos, en plan, a todo nuestro imperio, pues, si nos vamos, al hilo, que nos presentó, por primera vez, esta expansión, vamos a ver ahora, vamos aquí, vamos aquí, y esto lo he dicho muchas veces, y es, el primero, ¿dónde estaba? Mierda, lo he perdido, vale, cuanto más avances, más espacios tecnológicos, desbloquearás, el número, nos la suba un huevo, disfrutarás de ventajas, en todos los planetas, que tengas, hasta ahí, podemos llegar a entender, que nos está queriendo decir, que, claro, vas a conseguir, un montón de ventajas, porque, en uno, tienes unas ventajas, en otros, más de pegar putiazos, en otros, más de producción, bla, 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 pero nos hace, la especificación, la información de, la tecnología de formas de vida, será global, igual, que la investigación normal, ¿qué quiere decir? Que esto funciona, como estas investigaciones, es decir, tú, en tu primer planeta, has ido subiendo los niveles, has ido desbloqueando las tecnologías, poc, poc, etc, 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 y tú te llegas aquí y dices, coño, si tengo astrofísica al 4, a ver, yo desde aquí no puedo subir al nivel, porque, desde aquí, no, sí, necesitaba el laboratorio al nivel 3, ah, pues venga, es decir, que tienes las mismas especificaciones, las mismas investigaciones, aquí, en, de investigaciones generales, pues lo mismo pasa con las investigaciones, de formas de vida, que son, que son para todos, para todo el imperio, y nos dice, pero cada planeta contará con su propio árbol tecnológico, así se abren infinitas posibilidades de combinar y acumular bonificaciones, nos está contando que cada una de las formas de vida tiene sus mierdas, tiene sus tecnologías, que cada una te dará una cosa, es de su madre y de su padre, pero que se comparte, y hay una cosa que hicieron muy bien, y es que, vale, esto se puede comprobar, es muy sencillo, más rápido se aumenta la velocidad, esto a lo mejor no, pero aquí, mirad, con cada nivel, es que lo podemos ver, es muy fácil, los generadores de campos de camuflaje, reducen costes y duración, de la investigación de tecnología de espionaje, importantísimo, estamos hablando, que si supuestamente, si nosotros, a lo mejor estamos un poco perdidos, no nos hemos leído ese artículo, que por cierto tengo el vídeo por ahí, seguramente lo dejaré en alguna de las esquinitas estas, para que los más, los que primero se han adentrado en esto de las formas de vida, lo tengan muy presente, y bueno, tampoco le hagan mucho caso, porque también después, mucho tiempo después, se ha hecho el balance y demás cosas, se ha balanceado un poco la expansión, pero bueno, son otros temas, nos están diciendo aquí, primero, nos han dado dos informaciones, vale, bueno, tres, si nos ponemos un poco tiquismiquis, uno, nos han dicho que, bueno, dos, sí, las tecnologías de formas de vida, serán globales, al igual que en las tecnologías, en general, las más básicas, vale, ahora, el siguiente supuesto, que es más bien la afirmación de, ¿qué pasaría, si, una, si, por ejemplo, las investigaciones, de formas de vida, no fuesen, globales, y que afecten, a las tecnologías, que son globales, es como, mucho texto, ahí no, así, vale, se comproba muy fácil, nos reducen costes, y duración, de investigación, de tecnología de espionaje, estamos en escadrial, vamos a investigación, tecnología de espionaje, para el level 5, el level, se comparte con todo, es global, es decir, es nuestro, nuestro nivel tecnológico, del imperio, no del planeta, del imperio, nivel 4, para subir al 5, necesitamos, 3200 de metal, 15000 de cristal, y, 3200 de deuterio, una hora, por supuesto, esto hay que tener en cuenta, vale, que, no nos fijemos tanto, en la hora, porque, porque, tendríamos que, subir, nuestro laboratorio, exactamente, al 6, tanto en Nalcis, como en Preiss, para que estuviese igualado, vale, pero, quedémonos con, sobre todo, el precio, que es, básicamente, lo que va a tener, todos en común, todos van a valer lo mismo, lo que cambia, es, el tiempo de construcción, porque ya sabemos, cómo funcionan, este tipo de juegos, incrementales, es decir, en todos lados, en todos los juegos, MMORTS, si tú subes el Town Hall, las construcciones, tardan menos, si tú subes la fábrica de robots, y la fábrica de nanobots, se reduce en el tiempo de construcción, eso es específico, vale, eso es específico, de cada uno de los planetas, pues aquí lo mismo, si tú, tienes, en Scudgel, level 6 en laboratorio, en Nalcis, 2, en Breis, 1, o 0, pues te va a tardar, 500 horas, cada uno de su madre, de su padre, pero el precio, que supuestamente, es lo constante, si es, como nos dicen, que son comunes, a todos, como en las investigaciones, pues, tiene que ser igual a todos, entonces, vamos aquí, esto es muy fácil, concho, tecnología de espionaje, lo tenemos aquí, vamos a Nalcis, tecnología de espionaje, tarda más, ¿por qué? porque lo he dicho, el nivel de, de, ¿cómo se llama?, de laboratorio, es menor, que en Scudgel, no importa, ¿qué pone aquí?, es lo mismo, que en Scudgel, vamos a Breis, incluso sin, que aquí me parece, que no tengo, ni construido la, el laboratorio, porque hace poco, que la, que la está, la hora, es mucho mayor, pero ya sabéis, que, lo que tenemos que fijarnos, es, en los datos constantes, no en los que, pueden cambiarse, debido al, nivel de, laboratorio, el coste, es lo mismo, es decir, que, hemos comprobado, que las formas de vida, que las tecnologías, de formas de vida, son comunes, son de nuestro imperio, de ahí, que, la mecánica, que me, que está dentro, del tema, del árbol tecnológico, de formas de vida, y es que, tú, habiendo desbloqueado, todo, todas las investigaciones, del Tier 1, cuando, te metes, en una nueva, en un nuevo planeta, y eliges, entre las cuatro opciones, entre las cuatro formas de vida, no tienes por qué poner, eliges los humanos otra vez, no tienes por qué poner, en la posición 1, otra vez, el embajador intergaláctico, no tendría ningún sentido, porque simplemente, con este, embajador intergaláctico, tienes lo suficiente, te desbloquea, ya de ya, buscar más formas de vida, no tienes que ponerlo otra vez, entonces, te da, todas las opciones, que te abre, el resto, de las formas de vida, las posiciones 1, por supuesto, si tenéis alguna duda, esto se puede ver, muy fácilmente, antes de, vamos a informes de vida, y siempre nos va a salir, edificios, todos los edificios, de cada una de las, de las formas de vida, la verdad es que, esto está muy bien puesto, me gusta mucho, que lo hicieran así, y ponemos, for, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, cada una de las posiciones, es decir, que, gracias a esa mecánica, de que puedes elegir, de ahí que pueda haber, tantas posibilidades, estratégicamente hablando, que tú puedas elegir, la tecnología, que más se adecue, a tu forma de jugar, ahí está, las diferentes estrategias, y, lo amplio, de esta expansión, no tanto, las formas de vida, porque tienes cuatro opciones, y todos los edificios, son iguales, y todo, al ser iguales, siempre te van a dar lo mismo, y siempre van a ser las mismas combinaciones, que el real, el juego real, está en, los malabares, que puedes o no hacer, con las tecnologías, de formas de vida, que son, globales, al igual que las generales, básicamente, por ejemplo, en vez de, tengo en mi quinto planeta, he vuelto a elegir los humanos, porque ya os digo, que es, la forma más rápida, de crecer, el tema, sobre todo, en los siguientes tiers, en los primeros tiers, son, relativamente fáciles de subir, salvo los rocktals, que son, más lentos, que el caballo del malo, la verdad, se ha dicho, pues, somos así, somos, somos unos pusis, y elegimos otra vez, a los humanos, como en nuestro quinto, en nuestra quinta colonia, y claro, es una puta subnormalez, elegir, embajador intergaláctico, en la, en el primer, en la primera posición, del tier 1, ¿por qué? porque ya no la necesitas para nada, es una tontería muy grande, ya os lo digo yo así, y como supuestamente, por supuesto, he estado ayudando, por supuesto, que hemos desbloqueado, todas, hemos investigado, al mínimo, desbloqueado, una vez, cada una de las investigaciones, de tier 1, de todas las formas de vida, pues las tenemos todas, a nuestra disposición, entonces elegimos, a ver, aunque somos unos pusis, porque hemos elegido los humanos, porque crecen más rápido, porque somos unos pusis, ¿cuál nos viene mejor? Para elegir, todo esto, por supuesto, luego, el selazar, puede o no, caer de esa tecnología, ahí está la gracia, ¿queremos aumentar el deuterio, en todos los planetas? ¿queremos aumentar, la producción de energía, de todos los planetas? ¿o nos inclinamos más, porque la investigación, del reconversor de calor, reduce el consumo de combustible, de todas las naves? ah, elige tu propio camino, tan fácil como eso, es decir, que creo que ya tengo resuelta esa pregunta, es que era muy sencilla, pero quería volver a remarcaros, esa información, es lo importante, tenéis que saber que, lo específico, siempre, siempre, siempre va a ser, la forma de vida que eliges, sus edificios, sus edificios, al ser plantados, puestos en ese planeta, salvo que alguien diga lo contrario, o en el texto ponga lo contrario, son específicos, de ese planeta, pero, las investigaciones, no, son generales, son como las investigaciones, básicas, las de toda la vida, ¿vale? estas te sirven, para todo el plan, para todo tu imperio, pues estas, afectan, el aumento de, la producción, de todos los recursos, a Escatrial, a Naltis, y a Brest, la reducción, el aumento de la velocidad, de mis naves civiles, aumentan, en Escatrial, en Naltis, y en Brest, y la reducción, de los costes, y la duración, de la investigación, de tecnología de espionaje, nos afecta, a todos, más que nada, porque la investigación, las investigaciones básicas, afectan a todo nuestro imperio, entonces, eso era bastante, relativamente fácil, de prever, pues la verdad, es que con la tontería, no he enseñado, grandes cosas, ¿no? lo que tengo que ponerme, es a subir más niveles, sobre todo, la fábrica de robots, salvo que vea por aquí, alguna mierda, a lo mejor, meterle también, cositas aquí, a las investigaciones, en plan, dejarme tonterías, y mandar a tomar por culo, la astrofísica, sobre todo, si no le he metido, más niveles, al laboratorio, de investigación, porque me parece, un poco una tontería, ya sabéis, lo que pasa, cuanto más nivel, el laboratorio de investigación, menos tiempo tardas, en investigar, ¿vale? Son cosas, que son muy de cajón, y por eso digo, que a lo mejor, la fábrica de robots, me viene mejor, y así cuanto antes, la fábrica de nanobots, desbloqueada, problema, que déjame, tendría que dejar, de ser una pussy, y ponerme a investigar, a meterle cañita, a la tecnología, de computación, vamos a meterle aquí, oh, espérate un momento, debería de, claro, es que soy un poquitín, tontito, sí, 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 antes de meterme, con el tema, de los nanobots, métele aquí, la cañita, y ya sí que sí, para los siguientes vídeos, intentaré, ahora sí que sí, desbloquear, bastantes, aspectos, de la, de la página, o de la, zona esta, de defensa, para armarme bien, porque mis vecinos, son activos, entonces, no quiero que me visiten, salvo que me manden, recursos y regalos, todo perfecto, por lo general, no quiero que me visiten, así que, me centraré en eso, y, mientras, por supuesto, también, algún que otro nivel, más de esto, por supuesto, a ver, espérate, si le meto un nivel a esto, claro, la saciedad, aumentará, a 600, más de 640 mil, pero, ¿qué pasa? que hasta el level 27, no voy a poder desbloquear, la siguiente investigación, ya sabéis que es que, en el fondo, lo único que han retocado, para hacer la cosa, un pelín más, más difícil de llegar, porque antes era súper sencillo, las cosas, también tenéis que tener en cuenta, que este mundo es lentito, es más lento que el anterior, que Juno, me parece que era el anterior universo, será mucho más rápido, entonces, las investigaciones, se hacían mucho más rápido, con el mismo coste, por supuesto, bueno, creo, supongo, no, depende de la economía, que tenga el universo, pero, era todo mucho más dinámico, más rápido, entonces, entre que, han tocado, y han hecho que, la producción de comida, no sea tan rápida, ni el crecimiento, sobre todo, porque me acuerdo, al principio, el crecimiento de la población, era una cosa desmedida, no tenía ningún puto sentido, y ahora, pues, claro, con el balance, bien hecho, y demás, pues, se nota que, está pensada la cosa, te cuesta llegar a los niveles, me acuerdo que antes, se llegaba al level 12, y al level 13, y para tu casa, y ya tenías el centro de investigación, desbloqueado, y entonces, desbloqueabas las investigaciones, desbloqueabas el llegar a buscar más formas de vida, etcétera, 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 y ahora, como que ese objetivo, el buscar formas de vida, está un pelín, un pelín más lejos, simplemente porque han metido el, que tengas level 21 y level 22, lo jodido, lo jodido, es llegar con los Rocktal, desde mi punto de vista, la verdad, con los Kyles, no, con los Rocktal, tío, me parece una puta locura, porque es que esta gente, bueno, esta gente, estos seres, van a ritmo de, de, de vamos, de muerto por dentro, es decir, no se mueven casi, también es verdad que no tengo ningún level, porque hace poquitos, que fundé este planeta tan feo, la verdad, es que es feo, Brace, como se nota que es Brace, la verdad, pues, espérate, que soy tonto, 21, 22, primero, y después, con lo que tardas en llegar, y luego, lo que tardan los hijos de Putin, en crecer, de población, me va a dar un parraque, tío, me dan muchísimo asco, los Rocktal por eso, porque son más lentos que caballo del malo, entonces, cabreada me hallo, vas a meterle aquí, hostia, como se nota que no le he metido, a la fábrica de robots, porque, joder, cinco minutos, al puñetero level 1, del almacén de cristal, ahí no, de verdad, vas por la vida, como si todo te hubiesen regalado, pues nada, el resto de planetas, ya habéis visto, que están un poquitín, más mustios, que una flor sin regar, que una planta sin regar, entonces, que es lo que voy a intentar, que veáis para el episodio siguiente, el siguiente vídeo, pues un poco que, tanto Nalcis como Brace, hayan aumentado un poco más su producción, también, sobre todo, espero que en Nalcis, si no he llegado a desbloquear, el laboratorio de los Kailes, que quede poco, pero sí que sí, dentro de Nalcis, investigaré el siguiente nivel, el level 5 de astrofísica, a ver si así, desbloqueo otro planeta más, lo que me dará pie, en el momento en el que le dé aquí a las formas de vida, por encontrar a los mecas, pues meter ahí, y ya pues hacer cositas con los mecas, joder tío, es decir, ni artefactos, ni, ¿cómo se llama? ni los malditos mecas, me cago en sus muelas, tío, decidme alguno de por aquí cerca, en plan, decidme coordenadas de gente que tenga los mecas, para mandarlos yo para allá, en plan, las expediciones de buscar formas de vida, para encontrar a los mecas rapidito, y que le den por saquito, la verdad, o si no, pues nada, seguiré otra vez, investigando, por supuesto, me voy más lejos, me doy vueltecitas por aquí, por gente que por ejemplo, es fuerte, o que tiene este símbolo de aquí, aunque si están inactivos, a lo mejor no los miro tanto, y ese tipo de cosas, ¿vale? yo voy, es una búsqueda un pelín más activa, ¿no? Riegel, colonia, ah no, este no es el mío, el mío es el 49, correcto, que por cierto, se han pegado de tortas por aquí, han pegado de tortas, sobre todo esta luna de aquí, y han formado aquí los amigos escombros, que por primera vez, le han metido el update, de que los escombros también tienen deuterio, así que, ¿y qué a mi amor? Mi gato, increíble, no sabía yo ni que se había ido, pero ¿y qué a mi amor? No, no está el whisky, pasa gordo, pues bueno, ya habéis visto que a pesar de que llevamos ya un año, con las formas de vida, y hay gente que recientemente que se ha metido aquí otra vez, ha vuelto otra vez a Ogain, desgraciadamente, por culpa mía, seguramente, o porque se ha vuelto a dar la neura, a veces a mí también me pasa, y se dan cuenta de que no tienen ni fucking idea, de cómo funciona el tema de las formas de vida, el tema de las investigaciones, si son comunes o no son comunes, etcétera, etcétera, pero para eso hago yo este tipo de vídeos, y me como yo, largas explicaciones de por qué no juego bien, que la verdad se ha dicho, esa gente tiene razón, no soy una profesional, pero, pero me encanta el tema este de comunicar cosas, sin más, yo lo iré dejando por aquí, ya sabéis, dadle a la like si os ha gustado, add a like si no, en comentarios lo que queráis, que sabéis que siempre os leo, y nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau. Chau.